¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Quién es? ¡Alice! Hola. Vengo a casarme. Yo soy la novia. Y yo la madre de la novia, así que voy a ayudar a arreglarla. ¿Dónde nos instalamos? ¿Perdón? Para maquillarnos, peinarnos, todo. Obvio. Y necesitamos un lugar cómodo y amplio. Pero creo que acá en la sala no se va a poder. Acá va a ser la ceremonia, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Vamos a escoger un cuarto! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Yo la llevo! ¡Esperen! ¡Un momento, un momento! ¡Un notito, un notito! ¡Dejen de pasarle! ¡Esperen un momento! Mi tía Charo no está, así que pueden utilizar su cuarto. ¡Perfecto! Está bien, está bien. Gracias, cuñadita. No soy tu cuñada. No, primoñada. Tampoco. ¿Vamos a la sala? Creo que faltaron cosas. Cuñada, cuñada. Me cuñada. Pase, Evita. Disculpen. No sabía que estaba ocupado. Pase, don Gilberto. Podemos compartir cuartos si quieren. Ay, chica, yo sé que no nos conocemos mucho, pero ya que vamos a compartir una boda, pues... ¡Ay, no hay problema! Ya la siento como mi abuelita. Disculpen, las dejo para que se alisten. Una vez me vista, no me puedes ver hasta la boda, recuerda. Me encantará verte vestida de novia. Bueno, con permiso, las dejo. Pase. Lo logramos, abuelita. Ay, mi equipo, estoy tan orgullosa de ti. Has heredado todos mis trucos. Yo también le enseño bastante, mamá, no lo olvides. Sí, mi amor. Yo lo sé. Somos el mejor equipo. ¿Estás bien? Aquí hay algo. ¿No lo sienten? No, ¿cómo qué? Ay, mamá, ya vas a empezar con tus cosas. Les juro que aquí hay algo escondido. Qué raro que no lo hayan sentido. Les hace falta seguir aprendiendo, mamá. Aquí es. Se movió. A ver, ayúdame. ¿Dónde está? Es agua, entendí. ¿Qué es eso? Un duro mondadiente. ¿Mondadiente? Por favor, qué cosa tan rara. ¿A quién se le ocurre? Ah, bueno, esta familia es bien rara de por sí, así que no me extraña nada. Pero hay uno de oro. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Listo. Prepárense. Ay, pero no entiendo por qué tenemos que hacer todo esto, Moe. Ay, mamá, es corte de la tradición. Tradición es ir en limusina. Acá estamos un poco apretados. Disculpe, señor, es que la limusina tenía un poquito sucio el cenicero. Pero no se preocupe, miren, nos damos una vueltita nada más y ustedes van a poder hacer su entrada triunfante. ¡Ah, sí! ¡Uh, vamos! Sabía que esto era una mala idea. Ya, ya, no se queje, señor, agradezca que no esté empujando la limusina. ¡Va, va, va! No te juegas nada, no te puedes joder. Al menos uno que funcione, ya no puedo. ¡Vamos, pugen un poquito más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, dale! ¡A furia! ¡Vamos, 300! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está, ahí, ahí, ahí! ¡Un esfuerzo más! ¡No puedo! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Gracias! 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 ¡Ya está! Eso es lo que va a pasar en esta coda. Esto es, eso, mire. Un augurio. Eso pasa, eso pasa. ¡Gracias! 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 Y los demás, Giro, no han bajado. Ares y a San pidiendo desayuno en dormitorio. Macarena-san saliendo otra vez con Maldito, con Maiko-san. Cristóbal-san yendo rapidito, rapidito al restaurante. Y Diego-san en baño de bur-bur-bur-burbujas. Comenzaré sola, entonces. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Pudo analizar la pastilla que le encontré a mi marido? ¿Paracetamol? Bueno, es una buena noticia. Quiere decir que no está siguiendo ningún tratamiento ni nada por el estilo. Muchas gracias. ¿Ese siendo paracetamol? ¿Entonces qué, tomando giro? Paracetamol. Ahí. ¿Ese siendo paracetamol? ¿Ese siendo paracetamol? ¿Ya compraste el regalo para la nueva pareja? ¿Nueva pareja? ¿Si juntos suman como 100 años? No me gustan esas bromas. Perdón, pero sí, ya encontré el regalo perfecto para ese vejete. Y te aseguro que me lo va a agradecer. Desde ayer estoy investigando alguna institución que pueda hacerse cargo de tu caso. No hay. Yo ya me maté años buscando y no he encontrado nada. Te he dicho que es una enfermedad huérfana. Hay tan poca gente en el mundo que la tiene que no quieren investigar nada. Pero es imposible que no haya ningún estudio. En alguna parte del mundo tienen que haber... ¡Ya! ¡Basta! Por favor. Olvídate. Olvídalo. Yo solamente quiero estar contigo. Tranquilo. Olvidémoslo, ¿ya? Un ratito. No me abandones. Yo te necesito. Vamos a encontrar una cura. De verdad. Te lo prometo. Yo solo quiero estar contigo nada más. Ma. Sí. Yo también. Yo también. A la próxima. Uma imágenes. Estaba. anovía. ALLEARMOS A alright time. Estaba. TRIGAD. Serán iluminant. Letra, asamble. Allahíban. Al Al asamble. Alτί. Al porno. Melon. Gracias por ver el video.